Hola chicos, hemos estado yendo a una tienda Adidas He comprado un Maxwell con Guzzi Ahí está Y ahora vamos a hacer unas fotos Para Instagram ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! Acabamos de llegar al hotel y ahora vamos a ver si no nos falta nada porque han hecho el check out de nuestra habitación sin nosotros y eso y claro vamos a ver si está todo. Me aburro no tengo dinero para comprarme eso tío bueno estoy aquí esperando el avión, llevo una hora y me queda otra hora. Impresiones del evento del Ghetto Freestyle ha sido increíble una experiencia muy bonita me siento muy feliz porque me hayan invitado e intentado dar lo mejor de mi mismo para representar a España y representar a mi mismo porque es freestyle ¿sabes? y no sé es increíble muy agradecido por la invitación muchas gracias Lorente y espero que salga un buen videoblog no sé cómo lo haré pero bueno ya veré si voy a hacer un video de cada día día uno, día dos o día tres o hago un video normal con música y con tomas guapas y ya está he grabado para las dos cosas así que a ver cuándo llega el avión tío me entro, no sé cómo ha entrado tú. Bueno chicos ya estoy aquí en el avión, me he puesto al fondo a tomar p***** o sea, se nota que soy español tío, me tienen aquí discriminados. Bueno impresiones del pueblo pues me he hecho la cifra que flipas y luego pues al aterrizar el Dios mío ha sido el peor aterrizado en mi vida. Se ha pensado, se ha quedado a morir de todo. No, aterrizado se me ha quedado a morir de todo. No, aterrizado se me ha quedado a morir de todo. O sea, un poquito de esto. Pero bueno, sigo ahí. Ya pasa el check-in y todo eso, estoy esperando al avión y la cosa es que hay como otro vuelo en la misma puerta de embarque y está lleno de gente. Está súper petado el vuelo. Pero bueno, una horita estoy esperando y no me la quitan. Así que eso. Ah, mirad, chavales, mirad lo que me he comprado. He comprado esto. Esta... Esta barrita de chocolate que me las comí en Irlanda. Cuando estaba en Irlanda la madre me daba un mazo de estas pero eran más grandes y estaban mejor. Pero bueno, estaba bueno. Esos chavales son amigas de estar aquí. Una... mierda. Bueno, si estáis viendo esto os quedan viva. No se va por todos. 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 Bueno, por fin... Dejan ya entrar a la agenda o a ver un avión. Y eso. Bueno, chicos. Ya estoy aquí entrando al avión este. Aquí está. Y bueno, pues como mi asiento es el último de todos, pues no quiero entrar ahora porque quiero esperar nada. Porque si tengo que esperar ahí en el avión, me muero. A toda la gente, tío. Yo soy autista, yo soy así, tío. Y eso. Mirad que vista es. Está guay. Cuando llegue a Madrid va a ser de noche y luego tengo que coger un metro que va a durar una hora. Así que me voy a cagar en su puta Madrid cuando llegue a la casa de mi abuela porque voy a tener hambre. A lo mejor mi abuela está durmiendo, aunque no creo. No creo que duerma mi abuela porque nunca duerme mi abuela. Vaya hostia, le dan la cámara. Está castigada sin dormir. Esta noche no voy a dormir. Buenas noches abuela. Bueno, finalmente estoy ya en la casa de mi abuela. No voy a hacer mucho ruido porque está durmiendo ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, voy a tomarme algo de cenar, aunque son las 3. Y me voy a duchar y me voy a dormir. Así que aquí se acaban los vlogs de Ghetto Freestyle Football. Hombre, cómo han salido, no tengo ni puta idea. Soy una mierda haciendo vlogs. Pero bueno, hasta luego, chavales. Vale. Y luego ya, pues mañana es el mitin. Supuestamente es a las 5 en el palacio real, pero no sé. ¿A qué hora iré? Ya veremos. Hell nah, been waiting too long I've been waiting. Hell nah, I want that cool love Hell nah, been waiting too long Hell nah, I want that cool love